El Pitu Barrientos Tocando para Beluschi Se acerca Beluschi, esta es buena Pasó Beluschi, la cambió Beluschi Buena devolución, el toque de Beluschi para Barrientos Puede estar el gol No lo grito, yo tampoco Pon la vista adentro, ¿no? Totalmente Se la tiró de esquina Qué buena jugada, eh Hay una buena noticia para San Lorenzo Que es que se metió en el partido Beluschi, eh Ahí está, el autor de la doble pared con Romagnoli Está Beluschi Romagnoli, Beluschi Barrientos Todos vieron gol